Doctora Luz Salgado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Bueno, a ver, después de esta confrontación, yo creo que hay intervenciones de un lado y del otro que en su momento han envilecido la política y han generado una circunstancia de bravuconería que nadie quiere. Entonces, hoy tenemos un nuevo gabinete. La pregunta inicial es, ¿ustedes insistían en que sea una renovación completa del gabinete? Ha habido seis cambios, pero entiendo que la posición del fujimorismo es, por lo menos, de darle la confianza a Mecha Arauz. ¿Me equivoco? Mira, de todas las crisis, lo bueno es que muchas veces, después de una grave crisis o una pequeña crisis, pero nacen soluciones. Y las soluciones se han dado. Estos cambios nosotros los solicitamos antes del 28 de julio. Y no solamente los políticos. Claro, pero hablaron de cambio de abinete. No, 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 la población en general. Cambios. Estábamos hablando de salud, estábamos hablando de educación, estábamos hablando muchas veces algunos de justicia. Y bueno, se da esta coyuntura en la cual tú hablas también de confrontación, y es cierto, ha habido una confrontación entre ejecutivo y legislativo. Es un choque de poderes. Porque estamos también en una coyuntura, Mónica, completamente diferente, atípica a lo que hemos vivido, y tú y yo hemos vivido bastante en política. Y es por primera vez también que se establece un verdadero equilibrio de poderes, porque tenemos un congreso en el cual la mayoría no la tiene, el partido de gobierno que siempre, a veces no tenía la mayoría en su partido, pero lograba hacer mayoría con los otros grupos de oposición. En este caso, hay una mayoría sustancial que ha sido producto de la votación popular. Pero llegó el momento en que el Ejecutivo decía, tú me censuras, yo te disuelvo. Es decir, llegó ese momento en el que la gente decía, ¿y nosotros qué? O sea, somos ciudadanos que estamos esperando que ustedes se pongan de acuerdo, no se ponen de acuerdo, confrontan, se pelean, y nos ponen a todos, digamos, una sensación de inestabilidad, ¿no? Sí, sí, yo lo entiendo, y por eso que ahora que se ha llegado a un nivel donde las aguas están más calmas, nosotros estamos muy conscientes de que hay más bien una expectativa y una esperanza que también la tenemos nosotros. ¿Eso significa que la confianza, digamos, la va a tener el gabinete renovado? Por lo que yo he estado ya leyendo las opiniones de mis colegas congresistas, de la propia Keiko, que ha salido con tres twitters, en los cuales felicita y desea la mejor de las suertes, y en la que dice, y lo decimos todos nosotros, Mónica, en el año que yo he estado de presidenta, hemos trabajado casi en conjunto, no solamente le hemos dado facultades, no solamente le dimos la investidura, Fernando Zaval ha tenido la votación, y eso lo puede llevar el de recuerdo, ha tenido la votación más alta para un primer ministro en el largo de tres periodos de gobierno, o cuatro periodos de gobierno. Ahora, con justicia no... 121 votos, por eso decía yo, los ha desperdiciado. Nunca un primer ministro ha tenido tantos votos, y eso es lo que nos duele a nosotros, porque cuando nos pidieron facultades para legislar, 120 decretos legislativos se han dado, presupuesto se ha dado. Y eso se los ha reconocido el mismo Zavala, ¿no? Sí, y te quiero decir lo último, porque esto no se sabe muchas veces, y dicen, hay pura confrontación, pura pelea, porque eso es lo que se saca muchas veces. Con Mercedes Arauz hemos estado hace dos semanas en Francia, abogando, ella por ejecutivo, yo por legislativo, por el tema de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, la OCDE, la OCDE, la OCDE le llaman. En París hemos hablado, y hemos hecho un trabajo maratónico, con 19 embajadores, para que el Perú sea invitado. Y tú vieras ahí las dos pensando en país, pensando en las políticas públicas, que ahora dice que quiere ejecutar y defender, y yo me alegro, porque de eso se trata, de ejecutar las políticas públicas que sean de bienestar para el país, que sean de desarrollo, que sean para la inclusión social. Para que la gente lo entienda. Para usted, por ejemplo... Pero eso no se nota, entonces aparentemente solamente es pelea, no, ha habido un trabajo en conjunto, y eso se tiene que destacar. Ahora, han ejercido el control político a través de interpelaciones, renuncias, censuras, etc. Pero, ¿es más fácil para usted, o va a ser más fácil para usted conversar con una Meche Arauz como Presidenta del Consejo, que con Fernando Zavala? Yo he conversado muy bien con Fernando Zavala. Pero parece que no... Pero ahora ya no soy de Presidenta. Correcto, pero digamos, tiene una figura importante dentro del... Sí, ¿es un humorismo? Por supuesto, yo creo que de eso se trata, de poder buscar este diálogo, esta conversación, y no ir al enfrentamiento. Nosotros ni habíamos presentado la moción de censura, frente a la... Lo iban a hacer, ¿no? Habíamos decidido a la una de la mañana, pero nadie... Porque lo habían anunciado, incluso. No, terminamos una sesión el día anterior, a la una de la mañana casi, y nadie ni se preocupó de hacer la moción, porque tienes que estructurarla. Se preocuparon de pasar un tuit. La que venía corriendo, eso es un grupo del Frente Amplio, ¿no? Bueno, el grupo disociado. Ahí coincidieron. Perdóname, pero ellos, este, sí, habían anunciado, sí, lo habían dicho, estaban corriéndola. La nuestra no se llegó ni a formular, porque inmediatamente llegó el pedido reiterado de Zavala para que se le diera la confianza a todo el gabinete. Pusieron a todos en un mismo saco cuando tranquilamente, por la gobernabilidad del país, lo que hubieran hecho es decir, ya, esta ministra, vengo a pedir la confianza, ya, querían apoyar a la señorita Martens, venimos a pedir la confianza por Martens y punto. ¿No le parece? Pero por eso, por ejemplo, el gobierno... ¿Quién arrincona a quién? No, pero por eso, en algún momento dijo, el gobierno dijo, basta, voy a, yo también voy a pechar. La percepción de la gente es que somos un gobierno débil. Mi respuesta es esta, pido confianza, porque finalmente iban de todas maneras a censurar, eventualmente, más allá de que sea el Frente Amplio, el Frente Partido o los fujimoristas, que plantearan... A una ministra. A una ministra, pero estaban pidiendo cambios de salud, de justicia, usted mismo lo ha dicho. No, 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 pero, o sea, la gente venía hablando, pero nadie había presentado nada. Nosotros todos lo hacemos por acuerdo de bancada y ahí se discute, aunque ustedes no crean, se discute mucho. Pero recuerda usted que Keiko Luz salió en un video pidiendo cambio de gabinete y no debería ser uno ni dos, sino varios. Entonces ya era un planteamiento. de cambio de gabinete en todo caso, cambio de ministros. De ministros. No solamente ella, lo pedía toda la población, por favor, mira las encuestas, Mónica, el 28 de julio nosotros esperábamos que se dieran estos cambios. Si en esa fecha se hubieran hecho estos cambios, hoy no estaríamos hablando de esta crisis que se produjo. Pero en fin, pero no cree que esto es una especie de, digamos, de choque de placas y al final como que se ha reubicado nuevamente y cada uno ya sabe cuál es su fuerza. Todas las confrontaciones en política son importantes porque hay veces de las confrontaciones salen también las soluciones. En política tenemos que acostumbrarnos porque no es un convento pues de monjas ni de sacerdotes, por favor. Tenemos que entrar en la discusión de ideas, de programas, alturada. Y eso sí lo que yo hago autocrítica. Hay que reconocer de una y del otro. Así es, que en ambas partes han habido agresiones y se ha respondido y excesos. Entonces sí creo que esto enseña también en la política. No es fácil hacer política, Mónica, no es fácil y esto es un aprendizaje para muchos, pero lo importante aquí es que todos estamos pensando en función de país. Y por el país tenemos que avanzar y tenemos que procurar en este caso cuando traigan sus planes y traigan sus programas de ayudarlos, todo lo que pueda hacer para ayudarlos en la gestión anterior. Justamente. El mayor número de proyectos aprobados por unanimidad han sido los que ha traído el Ejecutivo, Mónica. Yo no lo puedo discutir eso porque es verdad. Y es más, lo ha reconocido el mismo ex presidente del Consejo. Pero ha dicho una cosa Mercedes Arauz hoy, que no va a haber cambio en las políticas, digamos, nacionales, en las políticas públicas. Entonces, aquí es un tema de actitudes más que un tema, digamos, ideológico en la diferencia entre el Ejecutivo y el futuroismo. Pero el problema es que no hay problema en las políticas públicas porque si de desarrollo de la economía, mejorar los sistemas de seguridad ciudadana, mejorar la infraestructura en salud, mejorar los temas de educación, esa política de problemas que no las han aplicado, se nos están cayendo los colegios, no hay medicinas, andan las emergencias y te quedas porque no hay una silla de ruedas, no te pueden ingresar a la emergencia, yo le he pasado eso con varias personas. si no se van a cambiar las políticas, están de acuerdo, por ejemplo, lo que se está haciendo en el tema de educación. De educación, estamos de acuerdo, por eso cuando ellos salieron a decir y yo salí en mi discurso si no lo he escuchado, porque decían que nosotros no queríamos la reforma educativa, por Dios, y nosotros queremos la reforma educativa, queremos la evaluación de los docentes. con el nuevo ministro porque, digamos, tiene una posición distinta a lo que se ha denominado No, 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 en principio que no se trata de estar contentos o no contentos porque algunos están y yo ahí critico muy fuertemente a quienes no les importa ahora el país e inclusive están criticando a este nuevo gabinete. que ese gabinete los cambios son fugiapristas. Están equivocados, en primer lugar a nosotros no nos llamaron en buena hora porque si no estarían hablando más de la cuenta, pero estas personas no fuimos invitados hoy día no, no fuimos invitados pero estas personas Mónica es bueno decirlo lamentablemente no les cuadra ni chicha ni limonada y han estado aupando al gobierno para que cierren el congreso y ahora que hay un nuevo gabinete que nosotros le estamos dando porque todo el Perú quiere que salgamos adelante las posibilidades de escuchar a este gabinete nos dicen que por qué que ahora es una componenda y están diciendo inclusive que van a sacar a la gente a las calles entonces yo digo esas personas no quieren al Perú de verdad lo único que les interesa es la confrontación de que nos estemos peleando y lo que hubieran querido es que yo salga a decir no, no voy a avalar al gabinete eso les hubiera gustado por qué porque les da pie para seguir metiendo el encono el odio y creo que mucho hígado le están poniendo personalmente y que afectan en algunos espacios porque los que nos damos cuenta estamos pensando que primero es el país ustedes van a trabajar por la gobernabilidad así es le van a dar la confianza a este gabinete es muy probable los ratificados ustedes están de acuerdo por ejemplo al ministro Basombrío que también ha sido criticado perdóname pero él pasó una interpelación él pasó una interpelación y no ocurre nada porque a lo que no pueden temer es a que el congreso cumpla su rol de control político para eso estamos nosotros en el congreso los ministros en otros países van seguido a las comisiones para informar para hablar que ha sido ratificada digamos que ha tenido todo el problema vinculado al asunto de Chinchero estamos dándole la oportunidad a que un nuevo gabinete con una nueva primera ministro pueda armar bien su equipo puedan corregir errores puedan sentir la voz del pueblo lo que está reclamando el pueblo el ciudadano de a pie puedan ver que hay soluciones que se tienen que mira ese puente que se te ha caído dime tú si no vamos a fiscalizar eso la baranda perdón la baranda como es posible que la baranda sea de plástico dicen como es posible que esos jóvenes hayan muerto en el braen que política de seguridad estamos siguiendo para luchar contra el narcotráfico entonces el congresista tiene que llamar al ministro y decirle ministro dígame cuál es la política que sigue usted para contrarrestar a esos cuantos miserables que siguen en el narcotráfico y terrorismo en el braen están renovando la confianza entonces a todo el gabinete y yo espero que sí yo espero que sí eso lo tiene que tomar toda mi bancada pero estoy escuchando muy pronto dice que ya me he puesto a conversar con Lucho Galarreta Keiko ha mandado una felicitación y con mucha esperanza porque estamos pensando sería la primera semana de octubre sí muy probable muy probable tiene ese tiempo entonces el ánimo ha cambiado el ánimo es distinto es que se han hecho los cambios precisos eso es lo que querían ustedes sí definitivamente eran los cambios precisos que los esperábamos en 28 de julio bueno no importa se tardaron un poco pero ya está y nosotros lo que decimos es de aquí para adelante ¿qué hacemos? tenemos que trabajar en conjunto se pregunta a ver en términos de tiempo ¿cuánto oxígeno le van a dar a ustedes a este nuevo gabinete? ¿un mes? ¿dos meses? ¿tres meses? no Zavala ha estado un año y ¿cuándo? 14 meses ¿no? 14 meses sí 13-14 meses bueno ha durado según Alfredo Torres ha durado varios ministros Alfredo Torres ha durado ha durado no que hace las encuestas Alfredo Torres ha durado más que otros ministros de otros gabinetes ok entonces estamos pensando si hacen bien el trabajo ¿por qué los vamos a quitar Mónica? yo creo que esto ha servido también para ellos como una experiencia y así como nosotros también tenemos que ver definitivamente tiene más operadores políticos ¿no? sí está el mismo Bruce claro ¿no? que ya ha tenido una experiencia en vivienda y sabe cómo desenvolverse en el ámbito congresal por ejemplo la propia Meche sabe cómo desenvolverse en el ámbito congresal tienen que conversar tienen que venir tienen que comunicar y que no se agiten si algo hacen mal tenemos que controlar y digamos en los últimos minutos de esta entrevista ¿qué van a hacer con Kenji Fujimori? o sea ¿qué es lo que van a hacer? ya lo han sancionado dentro del partido yo no puedo olvidar nunca ese abrazo sentimental cuando tú asumes la presidencia del Congreso una especie de hijo ahijado pero hoy digamos está mucho más cerca del presidente que lo ha paseado hoy día en Palacio que de ustedes o sea es decir ahí hay un tema de fondo que evidentemente tiene que ver con su padre con el indulto a Fujimori entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿qué han conversado ustedes? ¿qué cosas? no el tema familiar nosotros no nos metemos ahora en el tema político yo le he dicho que está pasando y él me ha dicho que no me preocupe que le han preguntado si se va a salir de fuerza popular y dice que no pero lo vemos ahora lo vemos ahora con Don Aire y yo cuando lo veía darle el abrazo a Marisol Perestello me preguntaba pero no 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 Gracias.